Hola, soy Wilning y bueno, nuevo vídeo, ¿no? Nuevo vídeo después de varias semanas. Bueno, varias semanas. Semanas como eufemismo de hace meses, ¿no? Pero bueno, vosotros me entenderéis, ¿no? Me ha tocado en este proceso de coronavirus, de COVID-19, pues me ha tocado trabajar más que nunca, ¿no? Porque pertenezco al sector de la alimentación y entonces, bueno, estoy en una factoría, en una fábrica donde llega la materia prima y al final sale ya el producto empaquetado y toda la pesca. Yo estoy al final, en expedición, cuando hay que enviar ya todos los productos a las distintas provincias, a las distintas capitales de provincia, a los distintos pueblos, incluso a distintos países, ¿no? Porque estamos hablando de una multinacional. Pero bueno, estoy de vuelta, ¿vale? Que es lo importante, ¿no? Y además con una dedicatoria descarada, ¿no? Él seguramente, que si está viendo el vídeo al empezar ya lo ha notado, ¿no? Un coche de rally, un Subaru, ¿eh? Así que este vídeo va completamente dedicado, el vídeo de mi vuelta va completamente dedicado a pintando con José Emi, ¿no? Gran amigo virtual y que, bueno, visitad su canal, ¿no? Porque me parece súper interesante. Él colecciona muchas cosas. Colecciona aviones, colecciona armament, colecciona coches a escala, 1.64, 1.43. La temática de aviones me gusta mucho porque a mí en la adolescencia me encantaban. Hacía maquetas de aviones, ¿no? El F-14, el F-18, el Mi-29 que me volvía loco. En fin, pasaros por su canal. Y bueno, ya estáis viendo, ¿no? Hay esos cinco personajes maravillosos, ¿no? Es el pack de cinco de Hot Wheels de Karmic, uno de los que más ilusión me ha hecho, hizo. Porque, bueno, no daba con él, ¿no? Y fíjate, por casualidad lo encontré. Y allí que lo agarré, ¿no? Casi me tuve que pelear con 40 niños que había allí mirando también pack de cincos. Pero bueno, al final, como buen competidor, me lo llevé yo, ¿no? Tomar por culo los niños, ¿no? En fin. Los protagonistas son ellos. Ni yo, ni nadie más, ¿no? Porque Wilning es un mero narrador. Lo importante aquí son estas maravillosas piezas. Bueno, como este Corvette, ¿no? Colores amarillo y negro, ¿eh? Ya sabéis, la combinación de colores preferida de Wilning, aparte de los coches Hot Wheels o de cualquier marca que vengan en Celeste, porque Celeste es mi color favorito, ¿no? Bueno, esto es de, ya te digo, el pack de cinco. Y es un pack maravilloso. Un pack para, pues fijaos, para admirarnos durante bastante rato y disfrutarlo cantidad. Yo lo disfruto mucho, mucho, mucho. Y son mis pequeños tesoros, ¿no? Ya que no lo podemos tener en grande, en escala real y que podamos arrancarlo, disfrutarlo y darle una vuelta, pues bueno, el coleccionismo de 1.64 es bastante agradecido para esto, ¿no? Bueno, maravilloso Corvette, ¿no? El segundo que trae a ese pack, o que trae, es este Camaro. Un coche de seguridad, también muy bonito, con un azul eléctrico que, como yo siempre digo, que parece que da calambre, ¿no? De lo bonito que es. Con esas líneas, ¿eh? En color dorada, naranja, plateada, bueno, maravilloso. Muchos pensarán que no es de los más bonitos de este pack de cinco, ¿no? Pero yo creo que es, si no es el más bonito, pero sí que es completamente necesario, ¿no? Porque viste bastante bien con ese color azul, acompaña bastante bien a sus hermanos del pack, ¿no? Bueno, maravilloso. Vamos a por el tercero. Esto va echando leche, ¿eh? No quiero aburriros con mi verborrea, ni teniendo un coche del mismo modelo media hora en pantalla, ¿no? Yo creo que con 30 segunditos cada uno es súper bastante, vaya, para disfrutarlo, pero que no empalague, ¿no? Bueno, este nunca falta, ¿eh? El Mustang GT, a ver si lo podéis leer por aquí. Es un fijo de Hot Wheels, ¿eh? Made in Indonesia. ¿Quién pudiera tener una fábrica aquí en Málaga, eh? Bueno, en Málaga o en vuestra ciudad, vaya, no quiero yo acaparar tampoco, pero aquí en Málaga estaría, vamos, me daría tortas por entrar, ¿no? Haría una súper buena entrevista de trabajo para que me cogieran, ¿no? Y poder fabricar estos cochecitos, que ya veis, completamente la cantidad de pegatinitas que trae de distintas marcas. Ese color rojo chillón, ¿eh? Tan maravilloso. Y que bueno, que también viste completamente súper bien. Ya tenemos el amarillito, el azul y el rojo, parecemos un parchís. En fin, será fin, como diría aquel. Qué frase más viejuna, ¿eh? En fin, será fin. BMW 2002. Otra pedazo de pieza, ¿eh? Esperad lo que lo dé aquí, ¿eh? BMW 2002. Maravilloso. Fijaos. Con el interior en beige, los cristalitos en celeste, ese color negro maravilloso. Bueno, el coche es una gozada, ¿eh? El coche es una gozada, una maravilla. Otro para admirar durante rato en una vitrina, donde lo tengamos, ¿no? Cada uno puesto. Y no tocarlo mucho, no manosearlo, para que no le queden huellas. Voy a tener que hacer como Bruce Pascal, ¿no? Ese, ¿no? El hombre ese. Uno de los mayores coleccionistas mundiales, ¿no? Que se pone guantes. Guantes de nazareno, ¿eh? Aquí en Andalucía los nazarenos de Semana Santa llevan esos tipos de guantes. Bueno, para que no le queden deditos a nuestro coche a escala. Maravilloso, ¿eh? Y yo creo que queda, bueno, por el que todos suspiran en este pack, ¿no? El Datsun 510. A ver si viene debajo. Bueno, no viene. Fijaos. No viene. Mattel, N4040, Madeline Indonesia, M40. Pues no viene. Los gritos de Hot Wheels, como es natural. Ahí. Bueno. Y... Y fijaos, no me cae mucho caso, pero creo que estas letras... No sé si significa Hot Wheels en Japón. No estoy muy seguro, pero... Pero creo recordar que sí. Bueno, el coche es maravilloso, ¿eh? Este sí que es para quedarse minuto, minuto y medio mirándolo, ¿eh? Fijamente. Tranquilito, ¿eh? Abriéndote una latita de cerveza y unas patatitas al jamón. Y, bueno, disfrutarlo en silencio. Con la paz que da una vivienda, una casa, un hogar. Es el quinto del pack. Y, bueno, el que hace el cierre de este pack maravilloso. Y que a mí me tiene enamorado, ¿no? Ya sabéis que tengo otro pack. Ese lo tengo sin abrir. Que era dedicado completamente a Volkswagen. Pero, bueno, algún día lo abriré. Porque ya me estoy aficionando a abrir cochecitos. Sin miedo ninguno, ¿eh? ¿Quién dijo miedo? Bueno, en fin. Alguno no me gusta abrirlo de todas formas, pero... Estoy abriéndolo sin, bueno, sin reparo ninguno. Bueno, espero que os haya gustado mi vuelta. Y en próximos vídeos nos vemos. Porque, bueno, al menos dejaré algunos grabados, ¿no? Por si alguien gusta de verlo y de disfrutarlo, pues Wilning está para eso. Un saludo a todos. Os quiero. Y nada, a seguir coleccionando como siempre. Hasta luego. Hasta luego.